Ligate STS es el herbicida de DuPont, que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbechos de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Hablando de las cuestiones que tienen que ver con el campo, es importante la lectura que ha realizado la Bolsa de Cereales de Córdoba de una nueva lectura sobre el tema de los márgenes para soja y para maíz. Aparentemente, de acuerdo a los precios, la evolución de los mercados ha mejorado un tanto la soja. Recordemos que tiempo atrás la lectura que se hacía era totalmente distinta, el maíz por encima de todo. Ramiro Farías, licenciado en economía, hablaba con nosotros en Mundo Agro respecto al tema de esta medición que vuelve a ser la soja, rendimientos, soja, maíz, desde el punto de vista económico que es lo más conveniente, pero sobre todo el mensaje final que es lo más conveniente desde el punto de vista agronómico. Aquí el testimonio del licenciado Ramiro Farías. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Lo que vemos es que en estos últimos dos meses los precios han tenido una gran caída respecto a lo que veníamos viendo. Y esto sucedió más que todo en el maíz. Porque, bueno, el tema de que una vez que pasó el problema logístico de la cosecha, se empezaron a recomponer los valores. Y además, una vez que empezaron a difundirse las previsiones de producción en Estados Unidos, eso también presionó la baja fuertemente. Entonces, el precio interno del maíz bajó en gran proporción. Entonces, lo que antes veíamos una foto que los márgenes del maíz daban mucho mejor que la soja. Hoy en día tenemos un escenario distinto. Eso no significa que los márgenes del maíz sean malos. Para nada. Pero la soja ha quedado mejor posicionada frente al maíz. E incluso nosotros expusimos en las agrojornadas de soja con sustentabilidad del mes de agosto, donde teníamos aproximadamente 5 o 6 departamentos de la provincia donde aún el maíz era más rentable que la soja. Y en las agrojornadas del mes de septiembre de más maíz, mi colega Gonzalo Augusto presentó los datos que mostraban que ya en toda la provincia la soja en todos los departamentos estaba dando mejores números que en el caso del maíz. Sin embargo, este mensaje que venimos transmitiendo desde la bolsa, de que este no es un año donde la decisión sea soja o maíz, sino que es un año donde la decisión debería ser soja y maíz. No solamente porque viendo los números de los planteos combinados da positivo en términos económicos, sino también por el tema de la rotación de los cultivos, lo que es apostar a la sustentabilidad y a la estabilidad de la empresa en largo plazo. Además, este año es un año para aprovechar lo que se llama la campaña comercial. Tenemos como muchos factores jugando por el lado de la demanda, del lado de la oferta. Entonces, es bueno estar listo y estar atento para aprovechar a salir a vender maíz cuando haya buen precio, salir a vender trigo cuando haya buen precio, salir a vender la soja cuando haya buen precio. Es decir, ir aprovechando esos momentos que nos da el mercado para sacar alguna diferencia que al final de la campaña el productor que opere de esta forma seguramente va a tener un mejor resultado global que otra empresa agropecuaria que no estuvo operando de esta forma. Bien. Aún cuando estos números, hoy por hoy, en cuanto a los rendimientos, comparando la soja con el maíz, le daban a la soja una leve ventaja, el maíz parece ser que es un cultivo que muchos productores van a aprovechar para realizar. De hecho, en la pre-campaña se han vendido muchísimos híbridos de maíz. Sí, sí. De hecho, va a haber un aumento del área sembrada. Ya hay distintas organizaciones que han sacado estimaciones. El USDA, por ejemplo, proyecta un aumento de cerca de un millón de hectáreas para nuestro país. Bueno, algunas instituciones privadas también están hablando de 800.000 hectáreas más que otras campañas. Es decir, vamos a un escenario con más maíz. Por eso es que transmitimos este mensaje de que, bueno, hay que tener los distintos productos e ir aprovechando los momentos más oportunos para venderlos. Además, estamos como en una situación de equilibrio, si se quiere. Vemos que los números de la soja están mejor posicionados, lo que puede llevar a que se haga un poco menos de maíz y un poco más de soja, o sea, respecto a lo que se preveía. O sea, a nivel global se prevé un recorte del área sembrada con soja y un aumento del maíz. Puede que dentro de esas proporciones se ajuste un poco. Pero, por ejemplo, si se va un poco más a soja, obviamente después va a haber más oferta de soja, menos oferta de maíz, entonces el precio de la soja puede que baje un poquito y el del maíz. O sea, estamos en una situación de equilibrio. Por eso, lo recomendable es apostar a ambas cosas. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Nos vamos a la pausa en instantes. Más información aquí en Mundo Agro. Para hacer frente a los efectos ocasionados por las inundaciones en la provincia, el gobierno puso en marcha un plan integral de infraestructura y sistematización de cuencas hídricas que ayudará a reducir y regular los altos niveles de agua en las zonas más afectadas del este y sudeste cordobés. Para lograrlo, necesitamos de la ayuda de todos. Por eso, entre las acciones se incluye la rotación de cultivos y su intensificación, que permitirá, a través del compromiso de productores rurales, consumir mayores volúmenes de agua y optimizar las condiciones de la tierra. Al mismo tiempo, se emprendió la mayor inversión anual histórica en obras hídricas, estimada en 550 millones de pesos, que comprende la construcción de microembalses de regulación y obras de canalización para la sistematización de cuencas rurales y la protección de cascos urbanos. Además, junto con consorcios camineros y de conservación de suelos, se están ejecutando obras como alteo de rutas y caminos rurales alternativos para ayudar al traslado de la producción, entre ellas la lechera, además de tareas para descomprimir escurrimientos hídricos. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de Córdoba. Gobierno de la provincia de Córdoba.